¡Hola! Bienvenidos a su canal, estamos aquí de nuevo en Art chicos y esta vez vamos a revisar el nuevo diseño de lo que es el Trike, bueno el Baby Trike Vamos a conocer al nuevo Baby Trike o Triceratops o como ustedes quieran llamarlo Vamos a habilitar la deambulación de los Trikes rápidamente porque como les dije no quiero hacer el video más tan largo Solo queremos conocer los nuevos Dinos, a ver Cuando les de la gana, ¿verdad? Y bueno chicos estamos de alta por aquí, no sé que ha pasado pero el Trike puso el huevo El Trike puso el huevo y aquí lo tenemos bastante bastante rápido, de hecho no tuvo barrita de deambulación A ver, vamos a quitarle la deambulación Oh puta, deja de mover el menú Ahí está, ahí lo tenemos Y vamos a tirar el huevito aquí que vi que iba a estar bastante rápido Ahí lo tenemos, está incubando, la temperatura está correcta, un nivel 46 y 48, vamos a ver que nivelito nos sale Pero vamos a hacer el pequeñísimo corte y volvemos cuando nazca Y bueno chicos estamos de alta por aquí, como pueden ver faltan 7 segundos para que nazca nuestro Baby Trike Así que vamos a esperar un momentito por aquí No sin antes decirle que se suscriban al Facebook del canal, que me den me gusta al Twitter o al revés, como ustedes quieran No importa, pero que me sigan en las redes sociales para estar más conectados Ahí tenemos nuestro Baby Trike, vamos a tomarle una miniatura por aquí Qué guapo, lo dejaron muy guapo, se parece al Trike de aquella serie que no me recuerdo cómo se llamaba No, no era una serie, era una película de dinosaurios Que no recuerdo muy bien cómo se llamaba A ver, sígueme Sígueme hijo mío Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Vamos a tomarle la miniatura Lo tenemos, qué guapo Ahí está Tenemos miniatura chicos Quédate quieto Estamos en la deambulación y ahí lo tenemos Como pueden ver ya pasó a juveniles Está bastante rápido porque como les dije Esto iba a ser bastante rápido Solo queremos conocer las crías De hecho está muy muy rápido Así que chicos vamos a hacer un pequeñísimo corte Cuando sea a punto de convertirse en adolescente Nos vemos Y bueno chicos estamos de alta por aquí Como pueden ver nuestro Trike Está a punto de convertirse en adolescente De hecho ya es adolescente No, todavía le falta un poquito Vean cómo se nota el crecimiento bastante Ahí lo podemos ver Se acaba de convertir en adolescente Está bastante, bastante grande Está muy guapo el diseño también de la cría Me gusta bastante, bastante Vamos a hacer otro pequeñísimo corte Y cuando sea a punto de convertirse en adulto Nos vemos de nuevo Y bueno chicos está por aquí Y como pueden ver está a punto de convertirse en adulto Está ya del tamaño adulto Ya está bastante, bastante grande Y ahí lo tenemos Animación de convertirse en adulto Y aquí está Le ponemos esto Bueno de hecho Le quitamos esto Ya lo tenemos por aquí chicos Vean que guapada Me gusta Bastante, bastante El diseño de la cría Muy, muy bien hecha Así que chicos Si les ha gustado el video Suscríbanse, denle like Compártanlo Eso me ayuda bastante A seguir creando este contenido Hasta pronto